El ciudadano venezolano identificado como Randy José Vargas Fernández de 18 años de edad y quien es conocido por las autoridades venezolanas con el alias del Randy era buscado en su país por liderar la banda denominada Los Matataxistas que actuaba en el oeste del estado Zulia y por ser el autor material e intelectual de por lo menos 15 homicidios. En Colombia también se dedicaba al sicariato y la extorsión. Había un ciudadano de nacionalidad venezolana en Maicao y que era una persona muy peligrosa ya que tenían conocimiento de que había cometido varios delitos en el vecino país. Alias Randy fue interceptado por hombres de migración gracias a una denuncia ciudadana en la terminal de transportes de Maicao cuando se disponía a tomar un bus con destino a Barranquilla. Nos mandan información donde este señor muestra un alto prontuario delictivo que ha cometido en el vecino país de Venezuela. Hoy siendo aproximadamente 11 de la mañana se procede a expulsar del país a este ciudadano. Tras su detención Vargas Fernández fue conducido por los oficiales de migración Colombia hasta el puesto de control migratorio de Paraguachón donde luego de verificar su plena identidad fue notificado de la medida de expulsión en su contra y entregado al SAIME. Alias Randy deberá responder por varios delitos en el vecino país.